Música Me dejaste como abrigo viejo que tiraste en el percherón Porque ya no quitaba el frío, porque ya no sirve de nada Tus anhelos iban más allá de lo que yo te podía brindar Muy altiva, con el triunfo de el trofeo que poco daría Tu ambición cegó el sentimiento, se acabaron tus buenos tiempos Ahora lloras y soy yo, el pie de la vida Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más, ya no me insistas más Ya no te quiero, me dejaste Porque vino alguien que te ofreció castigo Pero pronto se gastó, le puse cartón No me busques más, todo se acabó Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más, ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más, ya no me insistas más Ya no te quiero La fábrica de éxitos en Cumbia Fuiste el fuego Que arrasó todo a su paso Y me dejó sin nada Por amarte lloraba todo Y por ti lloraron mis ojos No es mi culpa si ahora lloras Y yo río de la vida Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más, ya no me insistas más Ya no te quiero Sin clemencia Ignoraste aquel amor que yo te daba Con tus actos destrozaste hasta mi alma No, no, no me implores todo No me insistas más Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más, ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más, ya no me insistas más Ya no te quiero Y seguimos pa'lante Siempre con los primeros ¡Muchito chévere! ¡Ey!